El 8 de octubre inició las matrículas escolares para el año lectivo 2022 en diversos centros educativos de la nación, por lo que las autoridades de educación hicieron un llamado a los padres de familia a que acudan a matricular a sus hijos e hijas en todas sus modalidades. La matrícula se desarrolló en el Colegio Experimental México en Managua. Sí, me llamó porque no me daban permiso en el trabajo, pero me llamó, entonces mi patrona me dio permiso, me dijo que viniera. Y yo quiero lo mejor para ella, ella es única hija, ella no tiene papá, solo me tiene a mí, yo soy madre y soy papá para ella. Qué gran esfuerzo está haciendo usted, qué bonito, ¿verdad? Así es. Y vos vas a dar todo, niña, entonces. Sí, hago lo mejor para que se siente orgullosa de mí. Qué bonito eso, ¿va bien en las clases? Sí. En el Colegio Experimental México se espera una matrícula de un poco más de 3.000 estudiantes en los turnos diurnos y sabatino. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de venir a matricular a nuestros hijos y estar pendiente de ellos. Y una vez ha sido muy bonita lo que es la atención, ha sido rápida y de muy buena calidad. Y así asegura el cupo también. Así es, ya lo aseguré para el año pasado. Sí, vengo a matricularla porque quiero que sigan adelante, estar pendiente de ella siempre. Yo siempre vengo a dejarlas en la mañana. Hay veces vengo a las reuniones porque uno tiene que estar pendiente. Ellas son mis nietecitas, las dos. El llamado es que estamos esperando, lo verdad. Acá siempre nuestro Colegio Experimental México, esperando por los padres de familia que van a confirmar o hacer sus matrículas. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.